San Amando de Burdeos San Amando de Burdeos nació en la segunda mitad del siglo IV, ingresó en el clero y el año 404 fue elegido obispo de Burdeos en Aquitania, Francia. Trabajó con gran celo en la evangelización de los paganos, protegió a sus fieles contra las herejías que se infiltraban, en particular la prisilianista, y fue él quien instruyó en la doctrina de la verdad y bautizó a San Paulino de Nola, con quien le unió una profunda amistad cristiana. Mantuvo correspondencia epistolar con San Jerónimo. Murió el año 431. Murió el año 431. Gracias.